La Biblia dice resistir al diablo Y que más dice Y el olvidar a vosotros No, no somos nosotros Y el que tiene que oír es el diablo Dios me lo bendiga a todos esta noche La segunda noche de la campaña Estamos dando cita aquí para Adorar al Rey de Reyes y Señor de señores ¿Sabe por qué el pueblo perece? Según el libro de Osea El pueblo perece por falta de conocimiento Hay un pecado que Dios no perdona Y el plafemar contra el espíritu ya Cuidado Aunque atrevas A juzgar Porque lo bueno que tenemos nosotros Es que estamos seguros que Dios está con nosotros Estamos seguros que somos de Dios Estamos seguros que vamos al cielo Por lo tanto no tememos ni a nada Ni a nadie Tengo vida hoy Gloria al Señor Quiero reconocer una visita No sé si hay más tarjetita por ahí Pero solo me ha llegado una Mi hermano ¿Ugieres? Diáconos Solamente tengo una visita aquí Ok Eduardo Santiago ¿Quién es? ¿Usted es de pie varón? Dios te bendiga mucho No gracias a Dios porque estás aquí Veniste solo o con tu familia Oh Usted tuvo que ayer Y entonces Oh esa es la hija suya Qué bueno que vino la familia completa hoy Siéntense como en casa Aunque usted está viendo cosas que a lo mejor Nunca ha visto No está acostumbrado a verlo Pero créanme que parecemos que estamos locos Pero no estamos locos nada Estamos bajo la unción del Espíritu Santo Ok ¿Usted me diga mucho? Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Yo este Quiero abreviar a partir de ahora El tiempo ha corrido ya Gloria al Señor Y estoy aquí que me siento bien por el Espíritu Santo Pero de momento me siento un poco raro Porque hay tantas mujeres aquí arriba ¿Entienden? ¡Tanto! Claro que ellas son buenas Yo me gozo porque Estamos teniendo unas victorias bien lindas En esta campaña de damas Así que bueno tuvimos la campaña de jóvenes Después la tuvimos la campaña de caballeros Y ayer Predicó nuestra hermana Carmen Nos gozamos Carmen Hago la gloria a Dios Hoy va a predicar nuestra hermana Nancy Y mañana va a predicar otra persona A su nombre Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay uno que está bien asustado Está asustado Y le voy a decir por qué Porque cuando el Pentecostés Habló que había dentro era un ruido Y era un ruido no muy claro Parecía que estaba borracho Pero era que había bajado al poder de Dios Había llegado al poder del Espíritu Santo Y los que estaban afuera se estaban borrachos Estamos en unos tiempos A la derecha A la izquierda Y tantas enseñanzas Y tantas cosas Y están tan lejos Del Espíritu de Jehová Dice la palabra de Dios Que Dios es Espíritu Y que donde está el Espíritu de Jehová Allí hay libertad ¿Sabe lo que pasa? Que los que están atados No pueden estar Donde está la libertad Porque no quieren ser libres Lo siento la gloria de Dios A su nombre Yo quiero adorar a Dios Yo quiero bendecir su nombre Todo lo que tú tienes Y todo lo que yo tengo Me lo dio a Dios Todo lo que soy Me lo dio Dios Todo lo que voy a ser Me lo va a dar Dios Por eso yo lo adoro Por eso yo lo adoro Muchos son los llamados Pero pocos son los escogidos Muchos son los que se someten A la palabra de Dios Son pocos los que se someten A la palabra de Dios Pero qué lindo es decir Yo soy cristiano Qué lindo es decir Yo conocí a Cristo Pero qué lindo es decir No sé meterse A la palabra de Dios Sancho Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Dios En esta locura Hemos visto a Dios Operar un hígado Y sacarle múltiples tumores Aquí En esta iglesia Nos voy a testificar Porque hay algunos incrédulos Que tienen que oír un poco de cosas Aquí hoy En esta iglesia No hace mucho Hace yo creo que no llegan Ni dos meses Aquí mismo Dios operó Un tumor de páncreas Todavía los médicos Están buscando el tumor Hice un incrédulo por ahí Fue que se equivocaron En el hospital No tenía tumor Tenían todas las pruebas De que tenía un tumor En el páncreas ¿Sabes lo que pasa hermano? Que lo que es que tiene fe Porque el Dios Que yo te estoy hablando hoy Dice que todo lo puede Dice que para él Nada es imposible Pero eso Eso hay que creerlo Y hay mucho Pero mucho Cristiano raquítico Con falta de fe Que lo único que son De la pantalla Tienen la boca Lleno de la palabra Pero no la vi Quiero agradecer Una segunda noche de victoria Sigo quemándome Sigo quemándome En el fuego Cada vez que me subo Al central No encuentro palabras Como describir El calor El quemazón Que siento A veces no encuentro Ni las palabras Para hablar De lo nerviosa Que estoy Pero toda la gloria Se la damos a Dios Sigo agradecida De mi Dios Y le agradezco A mis pastores ¿Verdad? Esa oportunidad Tan grande Que le dan A uno Y hermanos Hay que seguir andando Quiero agradecer El esfuerzo De mi hermana Margarita Como siempre Con su decoración Queremos También agradecerle A la hermana Elaine A Checo Y a su familia Por la cooperación De ¿Verdad? De lo Tremendo letrero Que hacen Para nosotros La gloria ¿Verdad? Queremos rapidito ¿Verdad? Pasada Pero antes Quiero leer Una palabra Quiero agradecer A mi hermanita Ramos María Que El que no tenga El dispositor ¿Verdad? De mujeres virtuosas Si alguien se quedó Sin ninguna Déjanos saber Para hacerle llegar Una Que es Sobre el tema De Oh perdónenme La conocen Como Tere Le hizo llegar ¿Verdad? Un emblema Bien bonito Que es sobre El tema De nosotros Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa Largamente A la de las piedras Preciosas Proverbia 31 Y ¿Por qué cogimos Este tema? Y estaba buscando En la Biblia ¿Verdad? Y quiero dejar Algo corto No se tienen que parar Pero A través de esto Fue que me tocó Para Coger Ese tema Y la palabra Se lee en el nombre Padre Hijo Espíritu Santo Y dice La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus manos La derriba El que camina El que camina En su rectitud Teme a Jehová Mas el que camina Pervertidos Dios lo menosprecia En la boca del necio Está la vara De la soberbia Mas los labios De los sabios Los guardaran Amén Vamos a pasar rapidito ¿Verdad? A lo programado Y vamos a pedirle A la hermana Yamila Yanis Que pase